Ojito, mi gente, vamos con la última hora sobre este caso que estoy siguiendo mucho en mi canal secundario latino que se llama InfoInfluencer Extra, ¿vale? Por si queréis tener más información, allí vamos a estar a tope. Aquí algunas cositas iré subiendo. Dicho esto, vamos a ver cuántos famosos, sobre todo los más importantes, se hablan de muchísimos famosos que han estado en estas fiestas, en las cuales había SXO, alcohol, estupefacientes, orgías, bueno, de todo tipo de cosas y sobre todo algunas ilícitas, como entenderéis, como las bio, es que vaya, hay palabras que en YouTube ya sabes que no se pueden decir tan a la ligera, pero bueno, las bio, las acciones y todo este tipo de cuestiones. Incluso se habla de pedofilia, de menores de edad, de haber obligado a embarazarse a una mujer y luego a aportarlo, en fin, una serie de cosas que estamos siguiendo y nos estamos enterando cada día de más y más cosas y cada cual de ellas más asquerosa y repugnante. Dicho esto, os invito a suscribiros totalmente gratuito, que me regaléis un like y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Comenzamos con esta última hora con un experto en criminalística. Y, Manu, siguiente capítulo, ¿qué personas pueden estar involucradas de una manera o de otra, pero que les está perjudicando sus carreras? Pues están saltando nombres, desde luego, ahora todo el epicentro de todo esto, nos decía antes Rosa que había otras dos casas, en Nueva York y en Miami, pero el epicentro donde la policía cree que se registraban esas fiestas con toda esa clase de excesos, la están viendo. Es la casa de Beverly Hills, en Los Ángeles. Esa mansión donde ha entrado la policía y ha encontrado cosas, bueno, pues francamente, preocupantes. Por ejemplo, había cientos, no una, dos, ni diez, ni quince, cientos de botellas de aceite corporales para bebé almacenado. Esto no tengo ni idea el por qué, me imagino, ¿no? Que el tema de los aceites, temas sexuales y demás. Quiero pensar que es por eso, no lo sé. Después había un armario en la casa, en una parte de la casa, donde se guardaban un centenar de juguetes sexuales con los que presumo. Evidentemente, eso, yo ahí poco tengo que decir. O sea, mientras que se utilice con normalidad y no obligues a nadie a utilizarlo, sobre eso poco tengo que decir, ¿no? ...se amenizaban todas esas fiestas. Y como digo, han ido a parec... Me refiero, mientras que se ha consentido a las relaciones, que utilicen lo que les dé la gana. ...nombres y nombres sobradamente conocidos en el mundo del espectáculo, del cine y de la música en Estados Unidos. Mucho ojo, porque Will Smith, Leo DiCaprio, Jennifer López, Justin Bieber, Paris Hilton y Beyoncé son seis de las personas que ya aparecen en los papeles y que han sido de alguna forma... Vale, os explico un poco porque, claro, como este tema ya lo llevo siguiendo hace un tiempo en mi otro canal, por eso os decía que os suscribáis si os interesa este tema. A ver, el que hayan estado en fiestas no significa que estén involucrados, ¿vale? Porque algunos estarán involucrados, no lo sé, pero es que suenan muchísimo más famosos. O sea, estos son algunos de los muchos que van sonando y seguirán sonando. Que hayan estado involucrados ya luego en las fiestas, digamos, de la madrugada, en altas horas, en las cuales ya se hacían cosas ilegales, ya eso el juez está investigando el caso y veremos si sí o si no, Will Smith, por ejemplo, o Jennifer López, o Leonardo DiCaprio, estarían involucrados en alguna de estas tramas. Pero yo aquí poco puedo decir, estamos a la espera. Relacionadas con esas fiestas de Puff Daddy. Es el evento más esperado del año. Todas las estrellas quieren asistir, pero solo unos cuantos privilegiados lo consiguen. Aquí los ven, todos vestidos de color blanco. Esta es la conocida fiesta blanca organizada por P. Didi. Durante 30 años, el evento más exclusivo de Hollywood. Por el día hace honor a su nombre, pero cuando llega la noche, se transforma en una fiesta clandestina que incluye orgías y donde presuntamente drogaba y violaba a mujeres a las que también grababa María. Bueno, deciros que él ahora mismo está en prisión hasta que el juez distamine cuántos años va a estar en la cárcel, si tendría algún tipo de libertad bajo fianza. En un principio, él ha ofrecido 50 millones de dólares, el juez le ha dicho que no, y el abogado está a marcha forzada intentando que antes del juicio, intentando que le den algunos días de asueto, bajo vigilancia y todo lo que queráis, pero evidentemente lo único que quiere es fugarse de la cárcel. Por eso quiere que le den aunque sea 24 horas para salir de la cárcel. Porque este señor tiene dinero para vivir en otro país y enterrar 17 vidas. Con lo cual, tema de dinero, no necesito trabajar en su vida. ...Dicaprio y como ellos, cientos de famosos que asistían cada año a este evento. ¿Qué tipo de fiestas organizaba? En su momento, amigos del rapero, pero que ahora intentan desvincularse. ¿Tienen miedo a que les salpique este escándalo? A Beyoncé esta polémica ya le ha costado perder 5 millones de seguidores. ¡Guau! Fijaros, esto va a afectar, esto va a afectar a todos los nombres que están saliendo, les va a afectar. Yo, por ejemplo, soy un director de cine y no queda claro si Will Smith, por poner un ejemplo, va o no va, ha estado o no ha estado involucrado, evidentemente yo entiendo que se echaría para atrás. O sea, Justin Bieber, tenía yo pensado a lo mejor contratarlo porque soy un director ejecutivo de no sé dónde, para amenizar una gala de fin de año de no sé qué. Y yo digo, uf, pues yo a Justin Bieber no lo llevo tal y como está el patio. Evidentemente, ya en un principio esto está afectando. Para mal, por supuesto, está afectando. Y en un principio que haya perdido 5 millones de seguidores, que sí que tiene 320 y ahora 315, que sigue siendo una bestialidad, pero ojito, ojito, ojito con esto, evidentemente, ¿no? Entiendo que pierda seguidores si ha podido estar involucrada. Yo me esperaría, sería cauto, esperaría primero, ¿no? Porque no hay que ser injusto ni con Beyoncé ni con nadie. Yo esperaría la investigación. Este era un señor muy conocido, un rapero productor musical con 4 Grammys, que evidentemente hace su fiesta, invita a famoso y a lo mejor yo, porque soy amigo de no sé quién, me invita y voy. Pero eso no significa que llegada las 2, las 3 de la mañana, Beyoncé haya participado. Entonces, por eso me gustaría que la gente esperase un poquito a ver qué dice el juez después de la investigación. Y habría muchos que iban a las fiestas y nos enteraban de lo que pasaba después, pero que les va a salpicar de alguna manera por estar en esas fiestas y otros que participaban. Y esos nombres, Rosa Conde, todavía no han salido, pero la fiscalía los va a sacar. Claro. Sí, el abogado lo ha dejado bien claro, que creen que superarán las 3.000 personas que van a demandarlo. Es que estamos hablando de 25 años con la misma práctica. O sea, no sorprenda lo de 3.000 personas. Hacía fiestas multitudinarias durante 25 años y su práctica habitual era esa, emborrachar, drogar, incluso se habla que con tranquilizante de caballo. Es decir, si ya que una persona que está bien le das un tranquilizante humano para persona y tú le das un tranquilizante y no está acostumbrado a este tipo de medicamento o no lo necesita metido con el alcohol o con estupefaciente, imaginaros ese coste del molotov con este tipo de tranquilizantes equinos. O sea, totalmente lamentable todo lo que llevamos comentando en los últimos días en Infonfluencer Extra. Empezaremos a conocer a esos cómplices. Sobre los famosos que decíais, he de deciros que ahora mismo muchos colos señalados porque si tú te considerabas alguien en este mundo de Hollywood y de las estrellas y de las músicas de Estados Unidos tenías que estar en las fiestas de él. Este es el tema. Por eso digo que como era una de las fiestas más importantes y todo el que fuera invitado, todo el mundo decía que sí. Pero esto no tiene nada que ver con lo que sucediera a altas horas de la noche en la cual pues se quedaban ciertas personas y harían lo que harían, ¿vale? Entonces hasta que no lo diga el juez, no sabemos si Leonardo DiCaprio, si Will Smith, si J-Lo han hecho algo, ¿vale? Sobre todo Jennifer López, a la que ahora se observa con Luca. Fueron novios desde 1999 hasta 2001. Y de hecho hubo un hecho tan turbio que acabó con la muerte de una persona al salir de un club con la que Jennifer López incluso fue detenida, luego no acusada, pero donde Pap Daddy también consiguió librarse del cargo de matar a una persona. Se le acusó y consiguió zafarse de esa. Es un tipo muy poderoso que tiene muchos amigos en todos lados, en justicia, en policía, con muchos contactos, con mucho dinero. Y yo creo que de aquello se salvó, pero siempre se ha dicho que fue él el que mató a esa persona. Es que su poder es infinito casi y esa cultura del silencio ha sido toda la que se ha tenido aquí. Rosa, pero vamos a recordar que esto es una discoteca. Creo que en Nueva York, y Daddy saca una pistola supuestamente para defender a Jennifer López y se carga un tío. Exacto, es que realmente es como que no sé por qué lo liberaron, pero que realmente todos sabemos que fue él. Y de ahí salió... Y de ahí salió... Y en ese momento Justin Bieber era un menor. Justin Bieber era un menor. No podríamos decir que Puff Daddy fue para él como un mentor. De hecho, ahora aquí no paran de recuperarse esos vídeos donde veíamos a Justin aún siendo un niño abrazado por él. Cómo Puff Daddy le regalaba un coche. Cómo le decía que voy a cuidar. Vamos a pasar juntos 48 horas. Y ya sabemos todos los problemas que ha tenido Justin Bieber. Y parece evidente aquí es parte de lo que... Bueno, Justin Bieber al final ha sido un juguete roto no solo de Puff Daddy, sino de su madre. Se dice, ¿no? No sé si es que el padre falleció, pero bueno, siempre hablan de la madre como que el dinero le nublaba la vista. Le daba igual que el hijo o no. Pero no, tú tienes que trabajar, déjate historia de que te sientes mal, de que tienes que cantar, tienes que hacerte famoso. Yo no sé, un niño de 15 años que está en fiesta nocturna con gente adulta y que a la madre no sepa dónde está o le permita estar sin su supervisión. Yo esto muy normal no lo veo. Insisto, se dice a la madre porque yo no sé si es que el padre falleció o no tiene o están divorciados y vive en otro país, no tengo ni idea. Pero se habla mucho de la madre de que no lo cuido. Se cree que sin duda también abuso de Justin Bieber. Pero es que estas conexiones llegan incluso a políticos. También lo hablaremos si queréis en otro momento. No, no, si esto nos va a dar muchos días. Yo quería preguntar a Rosa. Rosa, yo no sé si lo que está pasando ahora con Puff Daddy va a tener un efecto, un efecto llamada, digamos, y un efecto multiplicación como tuvo el caso Epstein en el mundo de la música. Puede ser, normalmente suele pasar estas cosas. Nadie se atreva a denunciarlo hasta que ya abren la veda, rompen el hielo y ya dicen, bueno, ya no tengo miedo, ¿no? Sé que va a estar entre rejas de por vida. Si yo también denuncio, va a estar más años y quizás no vuelva a salir nunca, ¿no? Ya no va a tener ese poder. Va a estar muchos años en la cárcel, el dinero se le va a fumar. Tiene que pagar también indemnizaciones seguramente, en fin. Yo creo que totalmente, ¿no? Pensemos que hubo dos casos relacionados con Me Too, ¿no? Uno fue Weinstein en el mundo de cine, Einstein en el mundo bancario, ¿no? Y ahora este. Pensemos que a Weinstein se le condenó por 80 mujeres que lo denunciaban. Aquí ya estamos hablando de 120, pero se cree que la cifra, recordemos, de 25 menores, pero se cree que la cifra va a ser de 3.000 personas. Y está implicado, casi me atrevería a decir, que toda persona poderosa de este país. Habrá que ver cómo, como apuntabais ahí, ¿no? Habrá que ver si eran cómplices, si no sabían nada, qué parte activa o no tenían en las fiestas. Pero lo que es que el escándalo es increíble y otro dato... Sí, bueno, lo está comparando con otro caso similar, ¿no? Es muy curioso. Esas mansiones, además de encontrar sus huetes sexuales, encontraron mil botellas de aceite de bebé, drogas y almas. Bueno, claro, es que... Ya os digo, yo creo que para temas íntimos utilizarían los aceites, si no, no me explico qué uso tendrían. Unas fiestas de drogas, alcohol, sexo, sexo con menores, violaciones, torturas, un hospitalito allí para curar a las mujeres que habían sido maltratadas. Bueno, una cosa espeluznante. Gracias, Rosa, seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Seguida. Bueno, mi gente, pues nada, lo dejamos por aquí. Estaré al tanto de cualquier novedad, cualquier última hora. Ya sabéis, como os he dicho al principio del vídeo, en InfoInfluencer Extra, todo el que quiera seguir sabiendo sobre esto, allí lo estamos llevando más a rajatabla. Aquí, pues bueno, de vez en cuando también metemos contenido, por supuesto, el español, el habitual del corazón del cotilleo, pero si lo queréis saber todo, 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 allí hay más cantidad de vídeos al respecto, con respecto a todo lo que va sucediendo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.